Los empleados de Metro Salud y Asmedas persisten en su solicitud a la administración municipal para que implemente de manera urgente un plan de choque efectivo que permita superar la crisis financiera que está enfrentando esta entidad. Según Asmedas y los empleados de Metro Salud, a pesar de que la administración anuncia un plan de choque para aliviar la crisis financiera de la entidad, que supera los 130 mil millones de pesos, la espera los está asfixiando. Esto se debe a que aún no han recibido sus salarios pendientes y carecen de los recursos técnicos necesarios para prestar los servicios de salud. Con esa faltante financiera hoy estamos dando atención insegura a los usuarios, tenemos faltantes en medicamentos, en servicios cerrados y en atenciones seguras para el paciente y para nosotros los funcionarios, donde tenemos faltantes en nómina, en ARL y prestaciones sociales. Entonces, reclamamos de manera urgente a la administración municipal que se inyecten los recursos necesarios para poder garantizar una atención con calidad y oportunidad a nuestros pacientes. A toda esta situación se suma la renuncia de la gerente Valentina Sosa Carvajal, que se hace efectiva a partir del próximo 20 de febrero. Necesitamos urgente un plan, una propuesta del gobierno distrital que nos ayude a sostenernos y a equilibrar esta crisis. La administración municipal manifestó su preocupación por esta situación, tal como lo señaló Natalia López, secretaria de Salud, durante su conferencia ante el Consejo de Medellín. López advirtió que a pesar de que la entidad recibió más de 520 mil millones de pesos en los últimos cuatro años, aún enfrenta deudas millonarias.